Noticias de Estados Unidos de América. Una posible citación de McPlance en 2024 podría ser el impulso para los resultados deseados. El exvicepresidente McPlance recibió una citación de un abogado especial en relación con una investigación sobre las actividades de su exjefe en relación con los resultados de las elecciones de 2020, que algunos expertos han sugerido que podría resultar mejorado para sus aspiraciones presidenciales de 2024. Amigos, los informes han indicado que McPlance planea impugnar la citación, en un esfuerzo por evitar testificar ante un gran jurado, sin embargo, es posible que esta situación presente una oportunidad única para fortalecer su posición entre los votantes republicanos, independientemente del resultado. Matt Klimt, una estrategia republicana, reconoció a Newsweek que el éxito no está garantizado cuando se intenta protestar por una citación del abogado especial del presidente Trump, sin embargo, hacerlo podría conducir a una perspectiva más favorable entre los republicanos que ven al Departamento de Justicia como muy politizado y como uno de los problemas más apremiantes que enfrenta la nación. Patriotas, aunque el exvicepresidente Trump aún no ha declarado oficialmente su candidatura, tiende a ubicarse en la tercera posición en encuestas hipotéticas de 2024 detrás de Trump, expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida Ron DeSantis. Encuestas de opinión recientes realizadas por Ipsos, Morning Consult y YouGov demuestran que está obteniendo entre un 6% y un 8% de apoyo entre los votantes de las primarias republicanas. Klimt comentó que, a pesar del potencial de resistirse a la citación para ganar el apoyo de los votantes, Pence todavía es visto como un perdedor y que si elige buscar la nominación republicana, gran parte de su campaña estará determinada por lo que su expresidente ha dicho. El estratega republicano Alex Patton agregó que la situación actual de Pence requiere que negocie un baile, extraño de puntillas con Trump, que Patton describió como similar a un abrazo a larga distancia con un antiguo enemigo y una pareja abusiva. Patton declaró que debido a la tumultuosa relación entre el presidente Trump y el vicepresidente Pence, cualquier acción futura que tome Pence será a la sombra de la imagen que Trump ha pintado de él como un cobarde. Esto podría impedir potencialmente la posibilidad de que Pence tenga un segundo mandato. Patton continuó sugiriendo que, desde un punto de vista político, es prácticamente necesario que Pence se presente como una figura dura y resuelta si desea seguir siendo un candidato presidencial viable. En esta otra noticia te contamos que la oposición republicana al expresidente El Titán parece estar aumentando y los intentos de expulsarlo de su candidatura presidencial evidentemente cobran fuerza. Patriotas, en particular, la renuncia de sus antiguos aliados a criticarlo públicamente ha sido notoria, con la entrada de Nicky Healy en la carrera esta semana sin siquiera reconocer su nombre. Esta semana, con el lanzamiento de la campaña de Nicky Healy para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, de 2024, destaca la naturaleza sin precedentes de su candidatura como mujer de color e hija de inmigrantes que se postulan para la Casa Blanca como republicana. Sin embargo, su ingreso a la competencia el martes emerge lo difícil que para muchos contendientes republicanos convencerá. Será al núcleo del partido de que deben ser los representantes del partido republicano, no el expresidente Donald J. Trump, quien conserva la lealtad de tantos electores. Mis amigos, en un evento del miércoles en Charleston, Carolina del Sur, el discurso de la señora Healy fue un intento estratégico de a las audiencias republicanas de abrazar una nueva era de liderazgo, preservando al mismo tiempo los logros de la administración Trump. Al señalar que el partido republicano había perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales, enfatizó que era hora de un cambio de liderazgo para las primarias republicanas de 2024. La señora Healy no hizo referencia directa a ningún candidato anterior, incluido el presidente Trump. El desafío que enfrenta a la señora Healy en sus tratos con el titán Trump seguramente se aplica a otros, posibles contendientes. El gobernador Ron DeSantis de Florida, que comparte las inclinaciones agresivas de Trump y es el único republicano cerca de la cima de las primeras encuestas, se ha mostrado reticente a responder del mismo modo al expresidente. Al igual que la señora Healy, tanto el exsecretario de Estado Mike Pompeo como el exvicepresidente Mike Pence han servido en la administración de Trump. Los exgobernadores Esa Hutchinson de Arkansas y Larry Hogan de Maryland, conocidos por sus críticas a Trump, pueden tener dificultades para ser considerados contendientes serios por los votantes republicanos. La señora Healy está en posición de crear una agenda para oponerse al presidente Trump. Sin embargo, la transición de la presidencia republicana anterior es una tarea ardua, según Jeff Falco, una estrategia republicana experimentada de Carolina del Sur y de tractora de Trump. Después de su salida del gobierno en 2018 y sus continuas pero esporádicas críticas a la administración desde el 6 de enero de 2021, la señora Healy ha regresado a la arena política. Esta otra noticia mis amigos es de un posible interesante resultado si Ron DeSantis decide lanzarse al ruedo, en contra del titán. Patriotas, una encuesta reciente de Reuters Ipsos, realizada entre el 6 y el 13 de febrero, destacó que tanto Donald Trump como Ron DeSantis tendrán una ligera ventaja sobre Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2024. La misma encuesta reveló que más de la mitad de los demócratas creen que el expresidente no debería presentarse a la reelección y Trump aún cuenta con el apoyo mayoritario de los republicanos registrados, con el 43% de los votos, mientras que DeSantis, que aún tiene que declarar su candidatura, ha obtenido el 31%. En una carrera presidencial hipotética, Trump tuvo una ligera ventaja sobre Biden entre los votantes registrados, 42 a 39%. DeSantis se situó de manera similar frente al actual presidente, 41 a 38%, con la diferencia entre ellos dentro del margen de error de la encuesta de 4 puntos, lo que sugiere un empate estadístico. Amigos, Chuck Coughlin, estratega republicano, comentó que Ron DeSantis debería estar complacido con lo bien que está recibido siendo a pesar de que aún no ha declarado su candidatura ni ha hecho una campaña activa a nivel nacional. Coughlin dijo que DeSantis ha sido visto como un principal retador del presidente Trump en las próximas elecciones, y que los números reflejan esto. Concluyó que el gobernador de Florida debería estar muy alentado por su posición. Pero se le olvidó recordar, mis patriotas, que el Titán tiene mucho más fuerza entre los votantes, debido a su gran desempeño cuando era presidente de los Estados Unidos de América. Ya para terminar este ramillete de noticias, te contamos que Rusia sugiere una explicación para la abundancia de objetos voladores no identificados y globos de vigilancia en los Estados Unidos. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista de Radio Rusa el miércoles que la discusión en Estados Unidos sobre los globos espía, chinos y otros objetos aéreos no identificados probablemente tenga que ver con las próximas elecciones estadounidenses. Ella sugirió que la Casa Blanca podría estar usando esto como un estratagema para conmocionar al público y distraer la atención de la confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Patriotas, el martes. Los senadores recibieron información confidencial sobre los tres objetos aéreos no identificados que el ejército estadounidense había derribado durante el fin de semana, un evento que la Casa Blanca ha negado enfáticamente que esté relacionado con cualquier actividad extraterrestre. Y tú dime qué opinas de todo esto. Un abrazo para todos y recuerda activar la campanita y dejarme un me gusta. Mil bendiciones para todos.